Hola, soy David, del colectivo de Barcelona Estadel 3. Llevamos haciendo bastantes proyectos de temas de participación, vivienda, un reciclaje de espacios y, a través de todos estos haceres, nos hemos ido encontrando con situaciones en las que nos hemos tenido que inventar herramientas. Hemos venido aquí al BAT a trabajar dos de esas herramientas y una de ellas la presentamos hoy, que es un juego de cartas que se llama ModulArc y este juego nació de una colaboración con un colectivo de Barcelona llamado VidaJoc, que en un momento dado nos propusieron ayudarles a configurar un espacio social para el colectivo que tenía que ser transportable, que tenía que tener alrededor de 150 metros cuadrados, donde se intentaría trabajar con temas de reciclaje y energías renovables, con gestión de residuos. Entonces, montamos un juego de cartas que tiene también una componente de juego del rol, que es opcional, y en la que uno se encuentra con distintos materiales de construcción, con opciones de energía, con opciones de soporte a la vida, con temas también de necesidades, por ejemplo, de conocimientos o de mecanismos de montaje o de transporte. Y todo esto, mediante las cartas, uno se va encontrando distintas situaciones que tiene que ir resolviendo. Es un juego que se puede jugar en grupo o se puede jugar individualmente y no es un juego competitivo, aunque puede serlo. Es un juego que se puede enfocar de muchas maneras. Por poner un ejemplo, en lugar de tener en medio una banca, lo que tienes es lo que podemos llamar una chatarrería. Entonces, lo que para un jugador pueda ser un residuo o un descarte, para todo el jugador puede ser un bien muy útil. Entonces, estamos intentando promover otra forma de organización y de gestión de recursos. Y, bueno, la verdad es que cada partida es un mundo. Y también la forma de interpretar el juego es muy diferente, según quién lo toma y quién lo practica. Hemos tenido experiencias con chavales muy jóvenes, con niños, que tienden a inventarse las reglas y a tergiversarlo todo y a inventarse un juego nuevo. Es maravilloso. O con gente que tiene alguna experiencia en estos campos y que de alguna manera te simula situaciones narrativas que tienen que ver con experiencias o con formas de reciclaje, de construcción, de gestión y, bueno, la verdad es que es bastante divertido.